Hoy vamos a ver cómo instalar Windows 11 a un equipo que no es compatible. ¡Adelante el intro! Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecnoifoto. A partir del 14 de octubre de 2025 Microsoft va a dejar de dar soporte a Windows 10 y esto va a suponer un peligro para todos los equipos que sigan teniendo el Windows 10 a partir de esta fecha ya que no recibirán actualizaciones de seguridad con el peligro que esto conlleva. Después a partir de esta fecha lo ideal es tener instalado ya el Windows 11. El problema es que para poder instalar el Windows 11 en principio nuestro equipo tiene que cumplir una serie de requisitos que en muchos casos pues equipos que ya tienen cierto tiempo no cumplen. Después esto puede generar un problema como digo a muchísima gente que se va a encontrar con equipos obsoletos y que no podrá instalar el Windows 11. Después hoy vamos a ver una forma de instalar el Windows 11 en equipos no compatibles. Pero os voy a decir algo que quizá nadie ha dicho pero yo me siento con la obligación de decirlo. Si tú instalas un Windows 11 en un equipo que no es compatible te enfrentas a una serie de posibles problemas. No quiere decir que pase siempre pero son posibles problemas que te puedes encontrar al instalar el Windows 11 en un equipo no compatible. Estos problemas son por ejemplo inestabilidad del sistema, errores frecuentes, funcionalidades limitadas y falta de soporte técnico. Y por no hablar de falta de actualizaciones de seguridad que muchas de ellas al ser equipos no compatibles no se van a instalar. Después también vamos a tener una serie de problemas. Pero bueno después a partir de aquí que cada uno tome las decisiones que crea oportunas. Pero es importante saber que si actualizamos el Windows 11 en un equipo no compatible también vamos a tener ciertos riesgos. Aún así si estás dispuesto a instalar el Windows 11 en tu equipo no compatible vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es entrar en el navegador. Vale lo primero que haremos será entrar en la página de descarga de Windows 11 que la voy a dejar abajo en la descripción. Aquí le voy a dar aceptar. Y si tu equipo es compatible pues la mejor opción es la primera. Pero como ahora estamos hablando de equipos no compatibles vamos a ir a la tercera opción que es descargar imagen de disco de Windows 11. Vamos a dar aquí a abrir. Y solo tenemos una opción. Seleccionamos esta y le damos en descargar. Está validando. Aquí tenemos que elegir un idioma. Para español tenemos español y español de México. Yo voy a seleccionar español. Y le voy a dar en confirmar. Aquí ya solo tenemos que validar la descarga de 64 bits. ¿Qué quieres hacer con Windows? O sea que queremos hacer con este archivo. Abrirlo o guardarlo. Yo le voy a dar en abrir. Aún así tenemos que esperar que descargue. Vamos a esperar que se descargue. Y regreso cuando se haya descargado. Ahí ya se ha descargado. Aquí voy a dar a cerrar. Y voy a venir aquí. Y voy a ir a la carpeta donde se ha descargado. Ahora es muy importante. Le vamos a dar doble clic encima de él. Le vamos a dar a abrir. Abrir. Y si nos vamos a nuestro equipo. Vemos que ha creado como una unidad de DVD. Con el ejecutable. O sea está actuando como si fuera una unidad de DVD. Y aquí nos ha dado una letra. Esta letra es muy importante. Ya que la vamos a necesitar. En el proceso de instalación. En mi caso me ha dado la E dos puntos. Aquí cada uno tiene que verificar. Qué letra le ha asignado. Si yo ahora intento instalar esto. Le voy a dar doble clic otra vez. Le voy a dar en setup. Menú derecho. Ejecutar como administrador. Le voy a decir que sí. Va a empezar el proceso de instalación de Windows 11. Le voy a dar en siguiente. Aquí está buscando si hay actualizaciones. Como lo acabo de descargar. O no tendría que ver ninguna. O tendría que ver muy pocas. Y aquí no se veía porque las ventanas lo tapaban. Pero me dice que este equipo no cumple con los requisitos del sistema de Windows 11. Le voy a dar en cancelar. Vale. Y aquí es cuando viene lo importante. Vamos a ir a la ventanita esta de aquí abajo a buscar. Y vamos a escribir PowerShell. Vamos a entrar a PowerShell. Aquí hay que decir que para hacer esto no vale ni el símbolo de sistema, ni el CMD, ni nada de esto. Solo lo podemos hacer con el PowerShell. Y aquí vamos a escribir CD. Espacio. Y la letra que ha asignado a la unidad de DVD. En mi caso hemos visto que era la E dos puntos. Pues vamos a escribir E dos puntos. Y le doy a Enter. Ya estoy en la E dos puntos. Y voy a escribir lo siguiente. Punto. Slash. Setup. Punto. Excel. Estos comandos los voy a dejar en la descripción. Pero es importante escribirlos bien. Espacio. Slash. Produ. Product. Server. Y le vamos a dar a Enter. Voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad. Que le des like. Que para mí esto es muy importante. Y que si aún no te has suscrito al canal. Que te suscribas y que le des a la campanita. Para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Seguimos. Le voy a decir que sí. Voy a minimizar esto. Instalar Windows. Nos dice Windows Server. Pero en realidad vamos a instalar el Windows 11. Siguiente. Está buscando actualizaciones. Recordemos que antes, después de este punto, nos ha dicho que el equipo no era compatible. Vamos a ver ahora si nos deja instalarlo. Está comprobando el equipo. Y no nos ha dicho nada. Estamos preparando algunas cosas. Si nos ha llegado aquí es que todo está bien. Y que va a instalar el Windows 11 en este equipo. Bajo esto, aquí le voy a dar en aceptar. En este momento es importante estar conectados a internet. De hecho yo recomiendo estar conectado a internet durante todo el proceso de instalación. Pero si en este momento no estamos conectados a internet. Es posible que no nos deja mantener los archivos que tenemos actualmente. Yo tengo pocos archivos en este equipo. Pero podemos ver que por ejemplo en documentos. Tengo dos. Y si vamos a programas. Tengo pues por ejemplo los programas de Office instalados. Y quizá algún otro. Después voy a instalar y vamos a ver si me mantiene estos programas y estos archivos. Aquí le voy a decir mantener archivos, configuraciones y aplicaciones. Le voy a dar a siguiente. Está obteniendo las actualizaciones que ha encontrado antes. Todo el proceso de instalación puede durar media hora o más dependiendo del equipo. Yo voy a ir cortando para no alargarlo tanto. Pero no vamos a saltar ningún paso. Es importante. Vamos a verlo todo. Pero tener presente que si hacéis la instalación. En vuestro caso pues os durará un poco más. Porque yo habré recortado vídeo. Vale. Nos dice que ya está listo para instalar. Como este equipo tiene el Windows 10 Pro. Pues me va a instalar el Windows 11 Pro. O sea va a instalar exactamente la misma versión que tengamos. Si tenemos el Windows 10 básico. Pues nos instalará el 11 básico. Y me dice que va a mantener los archivos, configuraciones y aplicaciones. Pues ya le voy a dar en instalar. Nos advierte que nuestro PC se puede reiniciar varias veces. Esto es completamente normal. Nosotros en cualquier caso no vamos a tocar absolutamente nada. ¿Verdad? 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 bueno después de este reinicio vemos que ya luego ha cambiado y sigue trabajando en las actualizaciones vamos a esperar un ratito más que termine trabajando en las actualizaciones 3% mantiene el equipo enchufado si es crucial no apagar el equipo en medio de una actualización ya que podríamos dañar completamente el equipo espera voy a seguir esperando la verdad que está tardando bastante yo creo que ya lleva unos 40 minutos en la actualización pero aquí ya me da como para entrar vamos a ver hola preparando todo para ti o que amable esto puede llevar unos minutos ya no viene de aquí como digo lleva unos 40 minutos aproximadamente de instalación y al empezar he dicho que podía tardar entre 30 minutos y 60 más o menos dependiendo del equipo este cálculo que lleva unos 40 45 minutos actualizando vamos a esperar un poco más casi hemos terminado lo que bien vamos a ver que todo acabe bien aquí ya tenemos el windows 11 la imagen típica de windows 11 vamos a esperar a ver si ha terminado de verdad o si aún le falta alguna cosita mientras tanto voy a ver si me ha mantenido las aplicaciones que tenía esto no está aquí lógicamente no conozco windows 11 es la primera vez que estoy en windows 11 las aplicaciones ya no están a la esquina izquierda sino que están aquí en yo como vemos pues por ejemplo aún tengo el word y el excel que es lo que tenía instalado tengo spotify vamos a ver si el word me abre bien parece que sí y vamos a ver si los dos documentos que tenían mis documentos siguen es no los 2 y aquí estamos los documentos que tenía antes bueno pues ya tengo mi equipo con el windows 11 y para demostrar que es exactamente el mismo equipo vamos a ver un par de cositas le voy a dar a la tecla windows más r y voy a escribir este comando que aparece a bien esto me dará la configuración del equipo y aquí la tenemos es un intel core y 5 con esta referencia de bios y vemos que está el windows 11 pro de 64 bits ahora me voy a ir a esta carpeta de aquí y uno de los dos archivos que tenía en documentos es exactamente esto mismo pero de antes de actualizar no estoy en descargas no en documentos es el este de aquí lo voy a poner al lado del otro a ver si lo encuentro esto lo voy a cerrar aquí lo tengo y yo con el windows 11 este aún me pierdo aquí lo tengo como por ejemplo podemos ver por ejemplo pues por el procesador o la bios es exactamente el mismo equipo solo que aquí tenía el windows 10 pro de 64 bits y aquí el windows 11 pro de 64 bits bueno pues ya hemos visto que este equipo se ha actualizado perfectamente lo voy a estar probando unos días a ver cómo funciona el windows 11 y si es verdad que da algunos problemas de inestabilidad o de errores si este vídeo te ha sido de utilidad ya sabes manita para arriba suscríbete al canal si aún no lo has hecho dale a la campanita para que youtube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de tecno y foto un saludo un saludo